Nuestra receta de hoy va a ser una receta sencilla, rápida y que nos va a cubrir las necesidades de nuestra comida o nuestra cena en cualquier momento. Va a ser una crema de champiñones y en este caso apta para veganos y vegetarianos. Para ello vamos a necesitar medio litro de caldo de verdura, si no son veganos o vegetarianos los de la receta se puede poner también de pollo, medio kilo de champiñones, pimienta negra, dos puerros, un poquito de aceite, dos dientes de ajo y si queremos hacer la receta vegana o vegetariana añadiremos un poquito de crema de avena y si no queremos tomarla normal la receta podemos añadirle dos quesitos en el último momento. Como veis también nos añadiremos sal y se puede añadir vino blanco, yo particularmente no le añado vino blanco porque le da un sabor un poquito más fuerte y no me gusta tanto. Y luego para la decoración final pues un poquito de perejil picado, eneldo, cebollino, caldo un poco a lo que le guste. Pasamos inmediatamente a prepararla. Lo primero que haremos será pegar los ajos y picarlos junto con los puerros. Los puerros solo vamos a utilizar lo que es la parte blanca, la parte verde la vamos a retirar, lo picamos finamente y lo vamos a sofrir junto con los ajitos con un poco de aceite. El que quiera y no quiera hacer la receta vegana o vegetariana puede añadirle mantequilla. A freír que le dará un sabor más rico. Pero como en este caso la receta va a ser vegana vamos a hacerlo con aceite de oliva virgen extra. Picado el puerro, que azula al fuego, le ponemos aceite de oliva virgen extra y lo ponemos a calentar. Cuando esté caliente ponemos nuestro puerro, nuestro ajito que está picado finamente. Ponemos el puerro con un poquito de sal para ayudarle a que poche bien y lo dejamos a fuego medio durante 10 minutos. Cuando se hace el puerro y el ajito vamos a pegar los champiñones que les podemos cortar laminados para el que no quiera trabajar mucho. Los champiñones les podemos lavar que no es muy bueno sino mejor pasarle un trapito o un paño de cocina o tal para quitarle los posibles restos de tierra y con eso es más que suficiente. Pero el que no quiera ahorrar este trabajo coge los champiñones laminados y punto. Picados finamente los champiñones en el robo no os preocupéis cambian de color porque la zona dentro es oscura y al picarse se oscurecen y los vamos a añadir a la cazuela. Champiñones en la cazuela, los mezclamos bien con el puerro y el ajito que hay. En este caso vamos a dejar 5 minutos y posteriormente podríamos poner el vino que quiera echar vino. Como no lo vamos a poner vamos a pasar luego ya directamente a echar el caldo de verduras. Añadimos también un poquito de pimienta negra eso sí para que de ese puntito rico y picantito de la pimienta. Lo mezclamos bien y lo dicho 5 minutos que cojan calor y grasita los champiñones. Pasados los 5 minutos añadimos el caldo de verduras y lo vamos a dejar cocer durante 10 minutos desde que empiece a hervir. Pasados los 10 minutos de cocción se pasa por la batidora para hacer una crema fina y el que la quiera aún mucho más fina la puede pasar por un chino o un colador. Pasado por la batidora añadimos ya nuestra crema en este caso una crema de avena. Y dejamos cocinar pues otros 5 minutitos. Terminado el cocer ratificamos de sal y pimienta y lo presentamos en la mesa con unas laminitas de champiñones crudas o el que quieran freírlas y un poquito de nelo picado o cilantro. Como veis delicioso no es lo siguiente fácil sencillo y súper sano tanto versión vegana vegetariana como la normal simplemente cambiando el caldo de verduras por pollo y el quesito por crema de avena. Gracias. 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 Gracias.